Muy buenas tardes señoras y señores, el derbi San Pedrano en su edición 249 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, en Real España, ante Maratón. Estamos completamente en vivo, el partido acaba de iniciar en San Pedro Sula, este tiro libre a favor de la máquina, en su primera oportunidad ante la meta de César Zamudio. La posibilidad de Joe Benavides, Tarikson Vuelto detrás de la pelota, ya vamos a presentar a nuestros compañeros Carlos Ordóñez y Ángel Hernández, para llevar el relato, las emociones de este partido, con este tiro libre. ¡Viva David! David es el que lo va intentando, la pelota que se va arriba en el remate del 10, apareció Joe, casi marca un golazo, aquí va tocando la pelota, en el sector izquierdo Maximiliano Pérez, cuidado que puede llegar el primero, pero aquí está el chino, el chino para el primero, el pase, y el disparo, Nixon Ramírez es el que la rechaza, aparece sacando el balón desde el fondo, Jim Morrison Varela sacando esa pelota, cuando parecía que Maratón encontraba el 1 a 0, que jugada la del chino. Y Alexi Vega saca el disparo y Franklin Flores salva con la pierna derecha, el gol hecho, el gol hecho por parte de Maratón, y como decía Ángel Carlos en la narración, Jim Morrison gana el saque de puerto. Ahora, esto era, me parece que para el chino, para pegar un puntazo, para definir como sea. Pelegroso Real España siempre, balón parado. Ahí está frente a la pelota Joe Benavides, se acercó Franklin Flores, pero creo yo que esta vez sí será Joe. Le va a pegar Joe, que cerca, pero que cerca el remate de Joe Benavides, casi le sale un golazo, véalo. Uy, que dolor, es un casi gol de Ivo Prodol Ultra, la única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Pero les hago el comentario, se tuvo que cambiar prácticamente en el banquillo porque andaba un Baker de un color que no es el mismo de la calzoneta. Así que el árbitro, Seguir Martínez, lo mandó a cambiar. Atención porque viene la máquina Rocha, derribado Kennedy Rocha, señoras y señores, Roja. Se va expulsado Javier Arriaga de la cancha. El lateral izquierdo, Bertolaga, lo derribó cuando ya se escapaba el brasileño Rocha. En ese mano a mano, él sabe, llega primero y absorbe el contacto. Llega primero la pelota y el resto es historia. Es el último hombre, el Ecuador Arriaga, que no busca hacer este contacto, obviamente, pero sucede. Y queda con un hombre menos maratón. Es bien aplicado lo que es la descripción que realmente ha hecho Gonzalo. Se ve que es conocedor a plenitud de las reglas de juego. Juntándose bien el 10. Félix Crisanto. Pega. Alexi. Dos elementos en la marca. Chelito Martínez también participa. Busca la profundidad y filtra bien la pelota. Atención con Félix Crisanto. Gana Félix el rezago. Pelota abajo. Queda el rebote. Sí, y la defensa al final se recupera en vía para el saque lateral. Qué buena acción, el pase entre líneas. Crisanto entra, Perelló pone la mano en el momento correcto y luego Darickson vuelto, limpia su zona. Qué gran jugada en el mano a mano con Franklin Flores. Ahí ganó la experiencia por parte del jugador de maratón. Juntió Debron. Sí, al final. Como tenía que ser. Buen trabajo de Félix Crisanto. Arriba la lucha Pérez. El chino barrido abajo sin falta. Lo tiene a Pérez el chino. Con la asistencia el chino. Pérez buscaba por alto la definición. No pudo vencer a Perelló. Qué barbaridad. Vamos a ver la repetición de móvil para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. La que nos en los puntos de venta en el nacional. Protege tu motor con móvil. Y mira, qué capacidad la que tiene el chino. Por poco de una jugada esporádica genera la acción del gol. Franklin Flores se reanuda en las acciones. Busca la pared de Tom Mejía. Este preferido por dentro. Joe Benavides. El más peligroso. Hasta ahora Dixon. Ahí es más fácil. Puede sacar el centro. Al segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡De Carlos Sbog! Sí, aquí estoy. No me encontraban. Pero siempre he estado aquí. Dice Carlos Sbog. Primero de cabeza. Tapas a Mudio. Pero le queda el contrarremate al atacante Panameño. Para empujar esa pelota con pierna izquierda. Para poner a ganar a la máquina en este partido. Pitó la máquina. 1 a 0. A esta primera parte puede ser la última. Sbog con algunos problemas. Sbog con el disparo al primer palo. Y hasta aquí la primera mitad. Locura en el Olímpico. Porque festeja Real España de momento. Con el gol de Carlos Sbog. Lo ganan 1 a 0. ¡Comenzamos! A vivir la emoción del fútbol. Gol en marcha. El partido Real España Maratón. El derbi San Pedrano. Lo vimos aquí en la pantalla de Deportes Televisentro. Quien les habla, Carlos Ordóñez. Junto a Gonzalo Carías, Ángel Hernández y Tania Rodríguez en la cancha. Así que bien señalada la infracción por parte de Zahid Martínez. El cobro de falta que ya se efectúa. Debron García. ¡Upa! Roja. Qué entrada la de Debron García. Y se va expulsado. Los tacos para provocar la falta. Mirá, esta es la imagen. ¡Guau! Bueno, doble contacto. Porque va con la plancha. Primero con la pierna izquierda. Y pierde la pierna derecha. Y después con la pierna derecha se lo lleva el chino Iván López. Por eso la tarjeta roja. Directa no lo pensó mucho Don Zahid Martínez y llega a la expulsión. Así que quedamos pies a diez ya. Ni tres minutos. Habían pasado de esta segunda parte. Sí, realmente. Qué manera de votar una ventaja favorable. La de Debron García. Para la máquina. Tiro libre que se va a cobrar la pelota al área. A ver quién la encuentra. ¡El cabezazo! Aparecía en el área Maxi Pérez. Atención con esta pelota. La va buscando el chino. Ahí está Iván López. Para Alexi Vega. Alexi Vega con el esférico. A ver si manda el centro. ¡Tirole cabezazo! La buscaba Maxi Pérez. Por poco encuentra el empate en este centro que llegaba por la derecha en el casi gol. ¡Uy! ¡Qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. El toquecito por el sector derecho para Ramírez. ¡Qué bien lo hace Ramírez! ¡Avanza Ramírez! Aquí va la máquina. La pelota para Kennedy Rocha que manda el centro. ¡Casi le sale un golazo! ¡Pero Carlos Small! ¡Genialidad total la del panameño! ¡Casi le sale un golazo! ¡Y aquí sigue la máquina! Rocha con el disparo. Rocha, Rocha. Había que buscar puertas. Se apura Kennedy Rocha en la repetición. Rocha en el centro. En la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil de forma acrobática. Con un recurso casi. La clave en el ángulo. ¡Fantástico! Oíme. Balón por el sector derecho. Ahí está Ramírez. Tocando para Kennedy Rocha. Ahí está Rocha. Toquecito en corto para Jim Morrison. Varela. Se enredaba. Pero sigue con el balón. Darickson vuelto. ¡El disparo! ¡Fuera! Ese balón. Apareció recogiendo. Un balón suelto. Un balón suelto. Por poco. Atención con Castillo. Isaac. Isaac. El 7. Más atrás. En tres cuartos de cancha. Alexi Vega. Que la suelta. Viene la combinación de maratón. El toque y toque. Balón. Cerca del área. En los linderos. Sanfron y Tatum. Sin cometer la infracción. Y la hace individual además. Supera la zona de media cancha. Y a la suelta Tatum. Y se la pueden devolver. Y le pueden respetar el movimiento de Arikson. Tomaya celo. Le dice a Tatum. A ver si le pega. Más atrás. El disparo. Arriba esa pelota. Le pegó Brian Moya. Tatum. Y vamos a ver la repetición de Móvil. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes Móvil. Adquiéndose los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con Móvil. La repetición de Móvil nos muestra el remate. Que saca Brian Velázquez Moya. Que termina yéndose muy arriba. Tatum. Es el que busca al hombre que llega desde atrás. Que le termina pegando abajo a la pelota. Y elevando. Sin encontrar la repetición. Lesionado. Estaba fuera del terreno de juego. Cuidado. Atención porque viene el pase filtrado. Viene el empate. Viene el disparo. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lacayo! Junior Lacayo. El gol estaba en el banquillo. Sonrisa de Hernán Latota Medina. Porque en su primer contacto con la pelota. Acierta en la primera jugada de verdadero peligro. Viene el balonazo desde atrás. Pica el espacio. Y Lacayo no perdona ante Michael Pereyó. Trazo de Alexi Vega. Y el monstruo verde ahora lo empata uno a uno. Primero el pase de Alexi Vega. Es espectacular. Para poner a correr al jugador Junior Lacayo en el mano a mano. Pero siento que Michael Pereyó no salió a tiempo. Me parece que aguantó mucho. A la altura de Joe Benavides. Que levanta pelote aquí. Que filtra. Que busca. Atención con Dixon Ramírez. Entra al área. Engacha para la surda. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Con Ramírez se fue al ataque! Como en la primera anotación recibió de Joe Benavides. Pero esta vez no hubo centro. Hubo un enganche. Se perfiló para la surda. Y con algo de fortuna. Con un ligero desvío. Esa pelota al fondo de la red. Para que lo gane Real España. Para que se ponga 2 a 1 en el Olímpico. La última puede ser. Y por eso va Zamudios. Se van a cumplir los 5 minutos en este momento. Samuel Elvir. A levantar una buena. Zamudio. Atentos con el parameño. Atentos. Con Maxi Pérez. Con Crisanto. Viene el servicio. Pelota abajo. Hay que levantarla más. Alexi Vega. Y esta es la última. El centro. La pelota abajo. Rechaza la máquina. Señoras y señores. No hay portero. Va a llegar Carter Boden. No. Y Zahid. Que puede dar uno más. Me parece que va al 97. Queda viendo su cronómetro. Zahid Martínez. Vuelve a ir. Zamudio. Ojo con esto. Alexi Vega. El centro. Pelota rechazada por Teiru. Zamudio. Ahí en zona de medio campo. A ver. Zamudio. Se la quitaron. Y no hay arquero. Y viene el tercero. Joe Benavides. Señoras y señores. Condición de pelota. Hágalo Joe. Suelta el esférico. Viene. Gol. Gol. De la máquina. Gol. De Hernández. En defensa central. Sebastián Hernández. Joe Benavides le dijo. Tomá. Y hace el uruguayo. Segundo clásico. Que lo gana. Real España. Así es. Jaque mate. Knockout. Finaliza la noche. En esta transición. Ya ha salido el guardameta. Anota Sebastián Hernández. 3 a 1. En un partido emocionante. Podemos decir un partido que vale. Como siempre. Que hablamos bien de este derby sanpedrano. ¡Suscríbete al canal!